La Calle 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 A mi amiga Le empezaron a agarrar el cucú Y mis locillos Los iba a vaciar Pero no, pero no, pero no... No pudieron con mi poder, porque ha ganado... No pudieron con mi poder, les volví a ganar No pudieron con mi poder, les volví a ganar No, 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 no pudieron, les volví a ganar Yeah, yeah, les volví a ganar Oh, 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 oh Bueno, ahora sí que aquí, muñecos, les toca, pero que seca su voz de ustedes, para que digan, ay, voy, yo estaba en ese disco. A ver, muñecos, dice así, a ver si nos ayuda, dice, les volvía a ganar. ¿Cómo dice, muñecos? Les volvía a ganar. Con fuerza, con fuerza, dice, les volvía a ganar. Más fuerte, más fuerte. Les volvía a ganar. Otra vez, otra vez, otra vez. Les volvía a ganar. Última vez, última vez, última vez. ¿Qué te ponía? Ya me piqué, ya me piqué, dice. ¿Qué te ponía? Ya me piqué, ya me piqué, ya me piqué, ya me piqué. Ya me piqué, 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 ya me p Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.